Yo tampoco quiero que lo saquen, pero bueno, por ahí lo ponemos en regalo. ¿A quién se parece el joven que hoy vino a decirte que siente cosas muy fuertes por vos? Está entre estos tres candidatos muy bien elegidos por la producción. Muy bien ahí la producción. Y cuéntenme, ¿cómo es la votación? Yo diría que casi los tres. Ya te van a decir. A la gente, ¿dónde tiene que votar? La gente tiene que votar en nuestro Twitter. Arroba ojos que no ven guión bajo ok. ¿A quién se parece nuestro participante de hoy? Está la encuesta. Es genial. Opción A, B o C. Es una mezcla de los tres te diría. Te diría que sí. La opción A es KK, ex jugador de fútbol de Brasil. La opción B es soy Germán, youtuber. Y la opción C es Tuzan, mago. Muy bien. Arroba ojos que no ven guión bajo ok en nuestro Twitter. La gente que es muy inteligente y que está del otro lado me va a decir qué piensan. ¿Qué es A, B o C? Pero igual te digo, está entre estos tres, seguro. Así que memoriza bien porque él ya va a venir acá. Se va a contactar con vos y no a través de la vista. ¿Cómo te llevas con eso? Porque a mí me pasa mucho. No lo hice nunca. Ponemos la venda, pum, se me van para adentro. Pero acá podés hablar. No, no tengo ninguna experiencia. O sea, yo aparte, viste, que esticulo. No sé cómo sería. ¿Sabías que te ibas a poner la venda hoy? Sí, o sea, sabía porque imagínate me llamaron del programa y traté de buscar toda la información y ser researches y todo, pero no descubrí ni quién podía ser. A mí me dicen, mira, te van a poner una venda, yo ya estoy en casa diciendo a ver cómo es con la venda. Bueno, no me animé a hacer eso, pero sí. Hola, buenas. Muy bien, buenas. ¿Cómo le va, Damián? Bien, perfecto, Andrea. ¿Cómo ve la cuestión hoy? Cuénteme, Damián. Lo veo difícil. Ay, Damián, ¿por qué? Ay, me tiraste todo abajo. No, bueno. ¿Qué pasó, Damián? ¿A vos a fiesta? Si doy el dato, termino el programa. ¿Qué? ¿Qué dato? Del por qué. No me hagas el misterio, Damián. ¿Por qué de qué? ¿Cómo del cuándo? ¿El por qué de qué? El por qué de que lo vea un poquito difícil. ¿Por qué? No puedo. Termino el programa antes. ¿Por qué no podés? ¿Por qué terminamos el programa? Sí, porque es un dato muy revelante. ¿Pero qué viniste en Elliot Ness, en investigador hoy? ¿Qué es esto? Por favor, Sherlock Holmes. Es así. Ah, ya sé lo que me estás diciendo. Ya te entendí. Viste. Ya se van a dar cuentas. Ay, yo no entendí. No, mejor. Es una cosa entre Damián, el público y yo. Ok. Yo aseguro que no. Entra él. No hagas lo de la venda, ¿eh? ¿Qué pasó? No, que no hagas lo de la venda en tu casa. Es como muy raro. ¿Es todo raro? Sí. ¿Sabés que él está serio? ¿Sabés que está nervioso? Ay, mi vida. No sé, pero yo no estoy mucho mejor, ¿eh? ¿Vos estás muy nerviosa? Es rarísimo. O sea, necesito... ¿Qué necesitas? Bueno, la psicóloga me va a agarrar y me va a retar, pero es como... ¿Un ansiolítico o no? No. Necesito como tener el control de lo que...